Podemos decir, Manzones de fiesta, hoy recordamos el quinto aniversario del paso a la inmortalidad del doctor Luigi Benvenuto Manzones, el que fundó estos lugares en el año 1906 y 1907. ¿Hoy se está realizando? ¿Corrió peligro de no realizarse? Corrió peligro de no realizarse, bueno, por todos los protocolos del COVID y bueno, por algunas cositas que había necesidad de poner en punta, pero bueno, finalmente se pudo llegar a cabo, ¿no? ¿La visita está esperando la visita del intendente también? Bueno, esperamos la visita del señor intendente, de los funcionarios, ya llegaron los chicos del ceremonial y de la música y bueno, está arreglado el lugar y bueno, esperamos la presencia de los excombatientes, es una fiesta que tiene tres puntas, diría yo, un homenaje al general Belgrano, que lo vemos acá a nuestra espalda, un homenaje a los veteranos de guerra, porque acá a media cuadra se va a realizar la plaza Crucero General Belgrano y un homenaje principalmente al pueblo de Manzones. Bueno, ya hace más de seis meses que no hay ningún acto oficial, podemos decir al aire libre como este, así que se reinician, ¿podemos decir? Podemos decir que de alguna manera está empezando a reiniciarse los actos y bueno, Manzones pionero, así que agradecemos de que nos hayan podido acompañar ustedes también con la televisión y bueno, los esperamos a todos para rendir homenaje a los excombatientes de Malvinas, nuestra idea era hacerla en la plaza, en el lugar de la plaza, porque con eso soñó un veterano y ex tripulante del Crucero Belgrano, Díaz, que es de Alberti y falleció ahora, el 9 de octubre, entonces nuestra idea es ponerle Plaza Crucero General Belgrano y el paseo de las familias que se llame Daniel Díaz. Le vamos a pedir la plaza, justamente le vamos a pedir la plaza a Crucero General Belgrano para poder homenajear a Daniel Díaz, excombatiente de Malvinas de nuestro partido de Pilar. Si nosotros no homenajeamos a nuestros héroes, ¿quién los va a homenajear, Omar? Está perfecto, está perfecto, un hombre muy conocido, muy querido también de la zona de Manuel Alberti, todo Pilar, ¿no? Siempre desfilando en todos los actos que ha habido, bueno, se lo quiere recordar acá. Un referente fuerte de Alberti y lo queremos traer acá, porque acá mismo en este lugar se le dio un pergamino, un homenaje, un recuerdo con el anterior director de Cultura en el año 2018.